Mi saludos estudiantes y profesores y familiares que en estos momentos se ponen en contacto con nuestra clase de Historia de Cuba, sobre todo en la preparación para los exámenes de ingresos. Como habíamos anunciado en la clase anterior, nosotros hoy vamos a seguir la misma línea, solamente vamos a detallar en algunos aspectos siguiendo el orden del contenido. Recuerden que estamos trabajando seis temas que son los que van al examen de ingresos y cada uno de ellos tiene sus particularidades. En la primera clase recuerden que trabajamos directamente el tema número uno, el que tiene que ver con la formación de la nacionalidad cubana. Ahí encontramos algunas particularidades que son importantes y sobre todo elementos que vamos a ir trabajando poco a poco. En cada una de las particularidades recuerden que comenzamos primero con una generalización porque creo que si vamos a hablar de examen de ingresos, aunque estas son temáticas que ya en varias ocasiones hemos trabajado con ustedes, esta es la tercera vez que vamos a reiterar estos contenidos que creo que son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta la situación que vive el país en estos momentos. Y que una preparación que se repita no va a romper el ciclo de lo que estamos haciendo. Creo que les va a ser muy beneficioso para trabajar. Entonces en el tema uno vimos algunas cosas de esa etapa, sobre todo lo que tiene que ver con la formación de la nacionalidad. Hoy nos vamos a adentrar en el capítulo dos. Recuerden que es un capítulo muy cómodo para ustedes, pero es un capítulo muy amplio en contenido porque tiene que ver precisamente con las guerras por la independencia. Teniendo en cuenta cada una de estas particularidades, quisiéramos primero comenzar por algunas generalidades que creo que le van a ser útiles porque a veces queremos absolutizar todo el contenido. Sin embargo, hay algunas variantes, algunos requisitos que ustedes deben cumplir y que deben conocer para cuando se enfrenten al examen de ingresos no tengan ningún tipo de problema. Por eso comenzaríamos por ahí. Entonces, vamos un momentico a pantalla y vamos a ver algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, vamos a hacer la presentación de la asignatura porque es importante siempre cuando hablamos en estos términos. Vamos a pantalla. Historia de Cuba, sistematización para el ingreso. Sobre todo, ¿qué vamos a trabajar en la clase de hoy? Ahí tenemos capítulo número dos, guerras por la independencia, 1868-1898. Son elementos que son importantes y lo observen. Generalidades para el examen, que era lo que le estábamos planteando. Unas generalidades que son útiles porque estas generalidades nos van a ayudar a cómo prepararnos para todo el contenido. Pero seguimos, unidad revolucionaria, logros y reveses. Recuerden que cuando hablamos de unidad revolucionaria nos estamos refiriendo a elementos que son importantes porque la unidad tiene hechos que nos dicen directamente que se ha logrado esa unidad, pero cuando no se logra la unidad, ¿qué ocurre? Los objetivos que se proponen no se llegan a cumplir. Continuamos, la hostilidad norteamericana, hostilidad yanqui y la respuesta cubana. Sobre todo, ¿dónde vamos a hacer énfasis? En la intervención norteamericana en 1898, sobre todo por su carácter imperialista. Y ya cerramos con principales hechos, personalidades y documentos históricos. Quiere decir entonces que vamos a trabajar todo un contenido que tiene que abarcar el capítulo 2, un capítulo que recuerden tiene tres momentos, tres momentos que nos determinan algo importante. Un primer momento que es de 1868 a 1878, que es la que ustedes conocen como revolución del 68 o guerra de los 10 años. Posteriormente viene un periodo entre las guerras que nosotros conocemos como reposo turbulento o tregua fecunda, que va desde 1878 hasta 1895, donde sobre todas las cosas vamos a profundizar la labor que desarrolla José Martí en la preparación del reinicio de nuestras luchas. Y ya posteriormente, ya cerrando este periodo, de 1895 a 1898, la guerra del 95. Recuerden que este es un periodo que tiene una particularidad. Primero, el enfrentamiento de los cubanos al colonialismo español, pero recuerden lo que pasa en Cuba en 1898, sobre todo cuando ocurre la intervención norteamericana y vamos a particularizar algunos de estos elementos. Creo que sobre esta base vamos a trabajar. Pero bien, vamos a las generalidades porque creo que hay cosas ahí que a ustedes les va a interesar y que si lo logran hacer cuando estén frente a su examen, van a tener más comodidad y por lo tanto, un por ciento lo va a dar el contenido que ustedes hayan trabajado, pero un por ciento también se lo va a dar todas estas particularidades. Comenzamos. La estructura del examen de ingreso. Eso es bueno que ustedes lo conozcan porque a veces nos enfrentamos a un examen y no sabemos cómo nos lo van a preguntar ni cómo está distribuido el contenido en el examen de ingreso. Y por ahí tenemos que empezar. Cuando ustedes reciben su hoja con el contenido que van a evaluar, ustedes tienen que tener un orden en las preguntas del contenido que van a evaluar. Por ejemplo, ahí van a aparecer. Mírenlo allí. Cinco preguntas tiene el examen de ingreso. La primera pregunta siempre tiene que ver con la colonia, pero sobre todas las cosas priorizando el tema número uno, el tema que ya analizamos, el de la formación de la nacionalidad. La segunda pregunta del ingreso siempre ha sido el contenido que vamos a impartir en el día de hoy que tiene que ver con las guerras por la independencia. La pregunta tres, que consideramos la más compleja, la más extensa en contenido, porque abarca, observen, el periodo de 1899 hasta 1952. ¿Qué quiere decir esto? Que está trabajándose desde la primera ocupación militar norteamericana hasta el propio golpe de estado dado el 10 de marzo de ese año por Fulgencio Batista. Un periodo muy amplio donde prácticamente vamos a hablar de cómo se crean las bases de la neocolonia y casi toda la república neocolonial. Por eso es una etapa muy compleja y por estadística siempre esa pregunta ha tenido sus dificultades. La pregunta cuatro es mucho más cómoda, la etapa insurreccional del 53 al 58. Recuerden que esta es una etapa que ustedes han abordado con facilidad, con mucho tiempo, porque lo evaluaron en un trabajo de control, lo evaluaron en la prueba final y ahora lo están preparando para evaluarlo en el examen de ingreso. Por lo tanto es un contenido que hemos reiterado en varias ocasiones y abarca el periodo de 1953 a 1958, una etapa llamada insurreccional. Recuerden que se reinicia con todas las acciones a partir del golpe de estado que se agudizaron todas las contradicciones de la república y culmina con el triunfo de la revolución. Son elementos que son importantes. Volvemos a pantalla y ya la revolución en el poder hasta 2009. Esta es la quinta pregunta del examen de ingreso. Y me quiero detener rápido en esa última parte que hemos planteado. Porque a veces hablamos y ustedes saben que siempre al final en vísperas de la prueba se dan muchos criterios, se dan muchas valoraciones. A veces lo que decimos nosotros al buen cubano le empieza la bola a rodar y entonces empiezan los criterios que sí, que la pregunta 5 es de política, que la pregunta 5 es de actualidad. No es así. Ustedes tienen un libro de texto en la mano y por lo tanto, ¿qué se va a evaluar el libro de texto? ¿Hasta dónde llega el libro de texto? Hasta el 2009 aproximadamente. O sea, toda la revolución en el poder y aproximadamente hasta ese periodo. Digo, cuando ustedes culminan la revolución en el poder viendo las etapas y la última etapa que analizan es el periodo especial en tiempo de paz. Por lo tanto, sobre esa base es que ustedes van a trabajar. Esto es importante porque conociendo la estructura sé cómo voy a enfrentar un examen de ingreso. Pero no los detenemos. Vamos a continuar porque hay elementos que son importantes. Y ahí tenemos el siguiente. Las habilidades. ¿Cuántos problemas no tenemos nosotros cuando vamos a redactar una respuesta en una pregunta? No la entendemos o no cumplimos la orden que nos están dando. Vamos a pantalla. Principales habilidades a desarrollar. Mírenlo allí. Cuando hablamos de las habilidades a desarrollar, yo les voy a mencionar de qué forma yo aprendería a trabajar con las habilidades. Las habilidades muy complejas, incluso para los maestros. Nosotros, cuando vamos a trabajar y preparar una clase, una habilidad se hace compleja. Y es una de las temáticas que el maestro tiene con mucha dificultad porque la temática varía según la función que vaya a cumplir y sobre todo el método que empleemos en un momento determinado. Pero para ustedes que van a realizar respuestas a una pregunta en determinado momento, ustedes tienen que tener sus propias habilidades, partiendo de una idea general, pero sus propias habilidades. Volvemos. Ahí tenemos el primer grupo de habilidades. Son aquellas habilidades donde el estudiante no explica contenido, es donde me dan una pregunta y entonces a partir de esa pregunta yo voy a dar elementos. Y volvemos. Miren qué habilidades. Mencionar, señalar, enumerar y ejemplificar. A veces hay problemas con esta última habilidad, sobre todo porque hay problemas. Porque cuando hablamos de la ejemplificación, a veces vemos la ejemplificación combinada con otras habilidades. Si a mí me mandan a demostrar a través de ejemplos, es yo dar el ejemplo y dar un elemento de esos ejemplos. Pero si a mí me dicen directamente que yo tengo que ejemplificar, me dan toda una línea, todo un proceso, y entonces a ese proceso yo le voy a ejemplificar, yo no tengo que explicar el proceso, yo no tengo que dar explicaciones de mis ejemplos, porque la habilidad, yo me están diciendo que ejemplifique determinada situación. Por ejemplo, me preguntaran, al triunfo de la revolución se tomaron un grupo de medidas importantes que resolvían los grandes problemas económicos, políticos y sociales del país. Ejemplifica con cinco de ellos. ¿Qué yo voy a ejemplificar? Ya la idea me la están dando, las medidas que tomó la revolución para resolver estos grandes problemas. Por lo tanto, la habilidad no me lleva a la explicación, me lleva a que yo ejemplifique con hechos concretos. Entonces, hay un poco de confusión a veces en cuanto a ello. Yo, de todas maneras, al terminar esta temática, yo les voy a poner por dónde ustedes se pueden preparar, dónde pueden profundizar cada una de las habilidades. Pero continuamos. Cuando damos una explicación breve, ahí tenemos la más utilizada en historia, la caracterización. Es una forma sencilla de dar un contenido. Y en las pruebas de ingresos lo utilizamos muchísimo. Y hablamos, caracterice con dos elementos en cada caso. Por ejemplo, Carlos Manuel de Céspedes. Yo no voy a valorar a Céspedes porque cuál es mi habilidad caracterizar. Y entonces, yo en esta caracterización simplemente voy a decir, bueno, Céspedes, el padre de la patria, fue el que inició nuestras guerras por la independencia en el asamiento en Demajagua y fue electo presidente en la asamblea de Guaymar. Ya yo caractericé a Céspedes. Yo no tengo que dar una valoración. Yo no estoy dando una gran explicación sobre la personalidad. Simplemente estoy dando elementos que me caracterizan a esta figura histórica. Continuamos. Explicación del contenido. Ya esta es la habilidad que más utilizamos en historia. Ahí están algunos ejemplos. Argumentar, demostrar, explicar, fundamentar, por qué. A veces utilizamos analizar, cómo, qué. Quiere decir que son habilidades que utilizamos. Y ahí está lo que decía ahorita. Por dónde podemos profundizar estos tipos de habilidades. En un documento que publicó el Ministerio de Educación, conocido así como el ABC Metodológico en la Enseñanza de Historia del doctor José Antonio Rodríguez Benz. Donde él caracteriza, y sobre todo, dando la explicación de cada una de estas habilidades. Por eso insistía en que cuando ustedes trabajen el contenido y vayan a las habilidades, por favor, remítanse a este documento que les va a ser muy útil para el trabajo que van a realizar. Eso es en cuanto a las habilidades. Pero continuamos, porque muy vinculado a las habilidades está el tipo de pregunta. Y volvemos a la pantalla entonces. Partes de una pregunta. ¿Cuántos problemas no tenemos en historia? Y creo que ahí radica una de las situaciones en historia. El hecho de que cuando vamos a trabajar, nos enfrentamos a una pregunta, pero no la sabemos leer. Como desconocemos cuáles son las partes que puede tener una pregunta, desconocemos entonces el contenido de ella. Y cometemos algunas imprecisiones. Vamos entonces a los ejemplos. Mírenlos allí. Ahí van apareciendo cada una de las partes que ustedes deben tener en cuenta de la pregunta. Primero, bueno, la orden o la habilidad. Ya de esto trabajamos ahorita. Tenemos primero que ver qué orden nos está dando. Si tengo que argumentar, si tengo que caracterizar, o simplemente tengo que mencionar. Período histórico. ¿A qué periodo histórico corresponde la pregunta que estoy leyendo? Si es guerra de independencia, si es república, si es un año específico, si es un periodo determinado. Porque la pregunta siempre te va a ubicar un periodo histórico. No te va a hablarse de una pregunta abierta, que tú no sepas dónde ubicar el contenido de esa respuesta. Los contenidos, tengo que leerlos. Porque a veces, ¿qué pasa cuando estamos en esta situación? Nos encontramos un contenido, no leemos la pregunta y nos vamos por otra vía. Y yo les pongo un ejemplo. Una ocasión se preguntó una frase de Fidel sobre la guerra de los 10 años. Él dijo, el peor enemigo de la guerra de los 10 años fue, punto suspensivo. A esa hora, todo el mundo interpretar que el enemigo histórico era Estados Unidos. Como siempre ha sido la hostilidad norteamericana, enemigo de la independencia de Cuba, ya asociamos. Si es enemigo histórico, el peor enemigo de la guerra fue Estados Unidos. Y ahí descargaron todo lo que sabían de la posición norteamericana durante la guerra de los 10 años. Y no era esa la respuesta. El peor enemigo de la guerra de los 10 años fue la falta de unidad. Entonces, no leímos bien, sacamos la pregunta del contexto y ahí vino el problema. No entendimos, porque la pregunta tiene una parte que es el contenido. Tengo que leerla para saber a qué contenido histórico se está refiriendo. Volvemos. Contenido y periodo histórico, ahí están vinculados los y la cantidad de elementos. ¿Cuántos problemas tenemos en historia por este último aspecto? Cuando hablamos de contenido histórico, cuando hablamos de cantidad de elementos, viene un problema. Usted sabe que siempre las preguntas me dan la idea de cantidad de elementos. Argumenta, explica con tres, cuatro, cinco elementos. Según la cantidad de elementos que se haya decidido en el tribunal para esa pregunta. Sin embargo, todavía oigo criterios por ahí diciendo que en historia hay que escribir mucho. Y todo lo que se acuerde uno de ese contenido, escribirlo. Es un gran error, porque la pregunta te está diciendo hasta dónde tú puedes llegar en un momento determinado. Y eso es muy importante, porque a veces nos piden cuatro elementos y ponemos 15. ¿Para qué yo quiero tantos elementos? Si al final el tribunal me va a evaluar cuatro o cinco, no me va a evaluar lo que yo ponga, todo lo que yo ponga. Corro un riesgo, que comete imprecisiones, pongo una fecha mal. Quiere decir que en esa cantidad de elementos exagerados que he puesto, no cumplí mis propuestas. Entonces, pienso que cogí los 20 puntos de la pregunta y cuando me dan la calificación he perdido 6, 7 puntos sin necesidad, porque no me acogí a lo que me estaba pidiendo la pregunta. La cantidad de elementos que me proponía. Creo que por ahí tenemos que trabajar también. Pero continuamos en esta generalidad de las ideas rectoras del programa, ya para después entrar rápido en el contenido. Vamos a recordarla porque en la clase anterior yo también las tuve en cuenta. Siempre que vamos a trabajar un contenido histórico, nos apoyamos en estas ideas rectoras porque esta es la línea, esta es la posición que nosotros asumimos cuando elaboramos los exámenes de ingreso. Ahí están, van a aparecer en pantalla. No los voy casi a comentar porque es que en la clase anterior también yo trabajé estas ideas rectoras. Ahí están. Principales hechos, procesos, fechas y documentos, personalidades. La hostilidad del gobierno de los Estados Unidos y la respuesta cubana. El significado de la unidad o la falta de ella. La revolución cubana es una sola como proceso histórico. Ahí está dándose la continuidad del proceso revolucionario. Y la necesidad histórica del socialismo y el papel del líder, de Fidel Castro. Son cinco ideas rectoras muy importantes para trabajar porque en el ingreso cada una de estas ideas rectoras constituye un contenido en la prueba de ingreso. Eso ustedes lo tienen ya trabajado en varias ocasiones. Creo que es muy cómodo tenerlo en cuenta. Estas generalidades eran necesarias porque esto nos da la medida de qué tenemos que hacer para prepararnos. Sí, tenemos que estudiar contenido. El contenido de historia de curso es bastante amplio para el examen de ingreso, pero hay recursos que también tenemos que utilizar. Y creo que dominando estos recursos, estas líneas que yo les estoy proponiendo, vamos a ganar mucho terreno. Y cuando estemos estudiando vamos a pasar mucho menos trabajo. Nos aprendemos el contenido, vamos precisando, pero dominamos las habilidades, sabemos cómo leer una pregunta, sabemos cuáles son las ideas rectoras más importantes del programa. Y por lo tanto estoy ubicado, o sea, hasta dónde puedo escribir en una pregunta que me haga. Entonces esto me ayuda, es un porciento enorme de que voy a ganar dentro del contenido que estoy trabajando. Esto es sobre esta base los elementos que debo trabajar. Pero bien, vamos a adentrarnos en el tema número dos, como habíamos dicho. Es un tema breve. Recuerden que estamos sistematizando, y creo que esta es la idea que ustedes tienen que grabar. Es una sistematización de los contenidos de historia de Cuba. Son sugerencias, son ideas que nosotros proponemos para agilizar el contenido, para que sirva de base al estudio que ustedes hagan. Sobre todo aquellos estudiantes que no pueden estar vinculados a un profesor, a un aula, por las características propias en que estamos viviendo. Y entonces en su casa, con el apoyo de sus familiares, pueden trabajar estos contenidos. Y creo que ahí radica la esencia de ello. Tener mucho ánimo para este estudio, sabiendo que hay recursos, hay ideas. Pero quizás venga la pregunta, ¿y por dónde yo estudio todo esto? Ya esto lo conocemos, pero quiero reiterarlo. Y cuando yo hablo de la bibliografía, por favor, miren estas dos cosas que les voy a plantear. Ahí tenemos el primero, el libro de texto. Esa es la base. Por ahí vamos a estudiar el contenido. Todo lo que está en ese libro de texto puede ser evaluado en el examen de ingreso. Ustedes saben que hay un programa, hay temáticas que no van al ingreso, ustedes las conocen. Pero el libro es el documento oficial que ustedes pueden tener. Es verdad, existe la teleclase, pero la teleclase lo que me da es una orientación de cómo trabajarlo. O sea, me da el método para trabajar, pero ¿quién me da el contenido? El libro de texto. No hay otro documento. Podemos hacer mil resúmenes, podemos hacer mil variantes, pero el libro de texto es el más importante. Pero además, desde el punto de vista audiovisual, ustedes también tienen otros recursos que quisiéramos también recordarlo. Y ahí están. Tenemos el portal Cubo Educa, que eso nos va a ayudar mucho, sobre todo para buscar contenido, bajar información, bajar estas clases directamente. Y está también el repasador virtual, que recuerden que es un profesor especialista que aclara cualquier tipo de dudas que el estudiante tenga, que no haya logrado solucionar durante la teleclase o en el propio estudio que haya realizado. Tiene esta variante del repasador virtual y esto le ayuda también a resolver los problemas. Miren cuántos recursos tenemos a mano, cuántas variantes podemos utilizar para tener un examen de ingreso exitoso. Vamos al capítulo, guerras por la independencia. ¿Qué líneas yo tengo que tener en cuenta? ¿Cómo yo voy a trabajar las guerras por la independencia? Recuerden que dijimos que era un periodo muy amplio, un periodo de 30 años, de 1868 a 1898. Por lo tanto, en ese periodo histórico ocurren grandes acontecimientos, hay muchos hechos, muchos documentos, muchas personalidades. Por lo tanto, yo tengo que ir organizando mi contenido. ¿Cómo es la mejor vía para organizarlo? A través de las ideas rectoras. Por eso al principio de la clase que yo les decía, hay ideas que tenemos que respetar porque son las preguntas que nos hacen después en el examen de ingreso. Una primera idea es la unidad. ¿Cuántas veces hemos hablado del término unidad? Cuando se logra, cuando no se logra o cuando se logra y en el propio desarrollo de la revolución se rompe, como es el caso de la revolución que vamos a trabajar inicial, la guerra de los 10 años o después en la república la revolución de los años 30. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a estas realidades? Pero bien, vamos allí. Ahí tenemos el primero. Y esto es importante. Son esquemas. Yo a veces voy a ir un poco rápido porque ya esto lo hemos trabajado. Solamente les estoy recordando, les estoy dando una solución quizás a un momento determinado. Ustedes tienen variantes para después tener los PowerPoint, la propia clase, como quiera. Yo les daba los recursos para lograr todo ello. Logros. Cuando vamos a las etapas, les estoy hablando de los tres periodos de esos 30 años, del 68 al 98. Miren, cinco grandes ejemplos. La Asamblea de Guaymaro, el Partido Revolucionario Cubano, la reunión de la Mejorana, la Asamblea de Hemaguayú y la campaña invasora del 95 al 96. Son cinco grandes acontecimientos que vamos a tener a lo largo de este periodo que les sirven a ustedes de base para responder una pregunta, una pregunta que tenga que ver directamente con este contenido. Estamos hablando de logro de unidad, donde ocurre un acontecimiento donde uno de los objetivos fundamentales de él es el logro de la unidad. Y en cada uno de estos cinco elementos que hemos propuesto aparece la unidad como un elemento rector. Sobre todo la campaña invasora. Quizás algunos digan, bueno, y este es un acontecimiento militar, y este acontecimiento militar me lleva a la unidad. Vamos un momentico allí. Cuando yo hablo de la campaña invasora, mire qué elementos yo tengo que tener en cuenta para argumentar ese contenido y poder decir al final, la campaña invasora es el hecho militar más grandioso de nuestras guerras por independencia. Yo tengo que hacer un trabajo con esa campaña invasora. Recuerden que la invasión es una pregunta de 20 puntos. Por lo tanto, si yo voy a trabajar ese contenido de 20 puntos, tengo que tener en cuenta cada uno de esos elementos. Y uno de los objetivos, cuando ustedes hagan el análisis de los objetivos de esta campaña invasora, que son muchos, en el libro te hablan de dos esenciales. Te hablan de la extensión de la guerra hasta el occidente y la destrucción de las riquezas económicas de aquel territorio, que no había conocido una guerra. Por lo tanto, eran los dos objetivos principales, pero no son los únicos. Por lo tanto, ustedes pueden ampliar con el trabajo que han realizado por los contenidos que tienen con sus profesores en el momento que pudieron trabajar con ellos, pueden profundizar en ellos. Y un objetivo que dice evitar los errores que se cometieron en la guerra anterior y extender el poder, el gobierno de Jimaguayú, o sea, el que se había logrado aquel equilibrio entre el mando civil y militar que se logró en la asamblea de Jimaguayú. Por lo tanto, si ese es un objetivo de la campaña invasora, la invasora va a contribuir también al logro de la unidad. Por eso es que está aquí como un hecho histórico de los más importantes. Campaña invasora de 1895 a 1896. Pero la unidad no es solo elementos económicos, elementos políticos y elementos sociales. No es solo el logro de la unidad. Ustedes saben que a lo largo del proceso revolucionario también ha habido reveses. Vamos allí entonces. Cuando hablamos de los reveses de la unidad, ahí está. ¿A qué nos vamos a referir? Causas del fracaso de la revolución del 68. Una temática que en las pruebas de ingreso ha sido abordada con mucha fuerza, ustedes lo conocen. Vamos a recordarlas porque creo que es muy importante porque como es una de las temáticas que más se ha abordado en el ingreso, creo que ustedes pueden trabajar directamente con ello. Ahí está. Son nueve causas que aparecen en su libro de texto. Vamos a recordarlas. Ahí están. Débil organización inicial. Recuerden los problemas que hubo con el movimiento conspirativo que no se ponían de acuerdo cuando comenzar la guerra hasta que Céspedes, por decisión propia, definió iniciar la guerra el 14 de octubre, pero por una coyuntura histórica tuvo que adelantarla el día 10 de octubre. Regionalismo y caudillismo, dos de los grandes flagelos de esta guerra. Regionalismo que se da con mucha agudeza. El caudillismo, bueno, los relacionamos porque están muy interrelacionados ellos. Las indisciplinas militares. Recuerden que cuando hablamos de indisciplinas militares nos estamos refiriendo a sediciones militares. Una sedición es una indisciplina militar y ustedes tienen que trabajar sobre esta base. A veces absolutizamos solamente las sediciones de Lagunas de Varona y de Santa Rita y no es así. Hay otros hechos en el libro de texto que ustedes pueden profundizar. Recuerden los sucesos que se dan alrededor de la figura de Donato Mármol, que es muy importante, en Tacajó. Recuerden las indisciplinas que ocurren en Holguín cuando quieren separarse del gobierno de Guaymoro y crear una república independiente. O sea, en el libro le dan varios ejemplos, no solo los de Vicente García. La falta de apoyo del exterior, ustedes lo conocen muy bien. Los problemas entradamistas, entre quesadistas, que es un reflejo de la falta de unidad que se daba a lo largo de la guerra. La no incorporación del occidente. Recuerden que uno de los detalles de esta guerra es que la guerra solamente pudo llegar hasta los límites de las villas. Con Matanzo un poquito llegaron hasta cerca de Colón, pero hasta ahí nada más. La no incorporación de la región occidental, por varios factores, lleva también a esta situación. Y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahí tenemos primeras causas, pero no son las únicas. Vamos a continuar. Miren las otras que están aquí. La posición asumida por los Estados Unidos. Recuerden la política de falsa neutralidad. Ustedes la conocen muy bien. Las contradicciones entre el mando civil y militar. Creo que ahí radica la esencia. Es importante que en esta causa ustedes la profundicen. Busquen todos los ejemplos posibles. Recuerden que ahí incluye las destituciones. Cuando se ocurre la destitución de Manuel de Quesada en Colón de Najaza. La destitución del presidente Céspedes. Todos los problemas que hay alrededor de los jefes militares. O sea, porque se dio un gobierno donde la Cámara, el mando civil, estaba por encima del mando militar en plena guerra. Cuando la guerra debe estar dirigida por los militares. O sea, un poco se invirtieron los términos. Y esto afectó del desarrollo de la guerra de los 10 años. Volvemos a pantalla. La muerte de sus figuras principales. Muy prematura. La muerte en 1873 de Ignacio Gramonti. Al año siguiente la de Carlos Manuel de Céspedes. Los dos grandes líderes de la guerra mueren en medio de ella. Y esto limitó con todas las contradicciones que había, el propio desarrollo, el propio contenido que se estaba dando. Y la duración de la guerra. 10 años duró esta contienda. Esto cansó mucho a las fuerzas cubanas. Y además la falta de recursos que se unen. Como vemos entonces. Cuando hablamos de unidad. Hay que tener en cuenta los dos elementos. ¿Qué se logró? ¿Cuáles fueron los momentos de mayor esplendor? Donde la unidad jugó un papel importante. Pero hay que tener en cuenta también entonces cuando hablamos de la falta de unidad. Porque esta falta de unidad nos va a demostrar a nosotros que cuando hablamos y hacemos una síntesis llegará a una conclusión. Y entonces podemos hacer este esquema cuando llegamos a este concepto. Ya después analizada todas las causas yo puedo decir, bueno, la guerra de los 10 años fracasó por la falta de unidad. Eso es una realidad. Eso es una afirmación. Pero quiero aclarar algo. A veces le preguntamos a ustedes, dame tres causas o dime tres causas que llevaron al fracaso de la guerra. ¿Qué dicen rápido ustedes? Una, la falta de unidad. O sea, me están determinando la falta de unidad como una causa particular. Sin embargo, el proceso que yo les estoy haciendo ahora es contrario. Que yo estoy diciendo que la guerra fracasó por un grupo de causas. Pero cuando yo resumo todas esas causas, ¿a qué conclusión llego? A que todas esas causas llevaron a la falta de unidad. Es una demostración de la falta de unidad. ¿Qué les estoy entonces planteando? Que la falta de unidad no es una causa particular, sino el resultado de las causas que se habían dado a lo largo de la guerra. Y tengan cuidado porque a veces podemos hacerlo así. ¿Qué es lo más correcto? Cuando yo hable de la fracaso de la guerra de los 10 años, es decir todas las causas. Y al final decimos, por todo ello, como una conclusión, la guerra de los 10 años fracasó por la falta de unidad. Es una idea general de toda la guerra. Y ustedes saben, vamos a completar el esquema. La falta de unidad al final lleva al pacto del Sanjón. Ese momento que ustedes tienen que caracterizar. Donde Martí dice que los cubanos depusieron las armas. España no nos quitó la espada de la mano. Los cubanos la dejamos caer. Así lo dice Martí. Y eso es el Sanjón. Es una deposición porque ni los objetivos que se habían planteados para la guerra se cumplieron. Ni la independencia, ni la abolición del esclavito. Pero el pacto del Sanjón para ustedes también tiene una gran respuesta. Es un hecho histórico que ustedes conocen. Creo que es el tercer gran momento de la guerra de los 10 años. Ahí está. La protesta de Baragua. Quiere decir que estamos hablando de acontecimientos que cierran la guerra. Pero estamos hablando en función de la unidad. Miren cuántas aristas. Cuántos tipos de preguntas yo le puedo hacer a ustedes. En función de la unidad. Cuando se logra. O cuando esta se rompe o no se logra en forma general. Y cada uno de estos elementos tiene que ver con la unidad. Sobre todo la protesta de Baragua. Y es importante porque queremos siempre en una prueba narrar qué pasó en la protesta de Baragua. A este nivel de preuniversitario. No hay que narrar el hecho. Lo conocemos. Esto lo venimos trabajando nosotros desde los círculos infantiles. El hecho histórico más grandioso de las guerras por la independencia. La protesta de Baragua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a este nivel? Ya valorar la importancia histórica del contenido. Y esto nos da la medida de todo lo que estamos planteando. Ahí está. La protesta de Baragua como un hecho importante. Sobre esta base. Entonces yo les propongo una idea. Siempre yo les voy a poner algunos tipos de preguntas. Que se han hecho en pruebas de ingreso. En exámenes de prueba final. Que tienen que ver con los contenidos. Por ejemplo miren uno. Que salió en una prueba de ingreso. Observen. Al referirse a la revolución del 68. Fidel Castro expresó. La guerra comienza a perderse años antes del Sanjón. Argumenta esta afirmación con cinco elementos. Tenemos que interpretar. Miren la habilidad. Argumenta. Sé que tengo que responder. Pero tengo que responder con cinco elementos. Pero yo no estoy diciendo que los mencionen. Porque la pregunta no es mencionar cinco elementos. Te están diciendo que los argumente. Yo menciono mis cinco elementos. Y a cada uno de ellos le hago una caracterización. Porque me estoy argumentando. Estoy dando argumentos. De que la guerra no se perdió con el Sanjón. Sino que vino perdiéndose desde que empezó la guerra. ¿Cuántas causas hemos visto? No hablamos desde la preparación de la guerra ya con problemas. Entonces, desde allí, ya la guerra comienza a perderse. O sea, es una interpretación para llegar a esa conclusión. Las causas del fracaso de la guerra. Esto es en cuanto a la unidad. Miren cuántas cosas podemos trabajar de la unidad. Pero hay otra temática. Y ahí está. La hostilidad norteamericana. Otra temática amplísima. Donde ustedes pueden trabajar. Donde pueden tener en cuenta algunos de estos elementos. Pero bueno. ¿Qué temáticas? ¿Qué hemos trabajado? ¿Qué hemos visto? Vamos allí. La hostilidad norteamericana. Miren cuántos ejemplos ya ustedes conocen con detenimiento. Porque lo hemos trabajado a lo largo del siglo XIX. Estoy hablando siglo XIX completo. Lo que vimos en la clase anterior. Y lo que estamos viendo ya a partir de las guerras por la independencia. Los intentos de compra y anexión. La política de la fruta madura. Que en la clase anterior trabajamos con profundidad. El sentido y el objetivo de esta fruta madura. La falsa neutralidad en la guerra de los 10 años, sobre todo. Aunque se da en su primera etapa en la guerra del 95. Pero la esencia es la guerra de los 10 años. Se convierten en la metrópola económica durante la tregua fecunda. Sobre todo el dominio del comercio. El dominio de las principales ramas de la economía. Difaman del cubano. Recuerden aquel artículo. Queremos a Cuba. Recuerden todo lo que ellos plantean allí. Donde ponen al cubano de incapaz. De rebelde. De afeminado. O sea, nos desgrinaron completamente en aquel sentido. Y la respuesta que después les da Martí en aquel famoso artículo de vindicación de Cuba. Volvemos. Hacen fracasar el plan de la Fernandina. Un plan preparado con Martí con exactitud. Sin embargo, por una delación es descubierto. Intervienen. Le arrebatan a los cubanos todo lo que se había organizado. Y la intervención militar en 1898. Y esto nos lleva a esta conclusión. Estados Unidos es el enemigo histórico de la independencia de Cuba. Y si esa pregunta me la hicieran, con esta afirmación, ahí está la respuesta. Yo voy a ir a estos elementos. Quiere decir que estamos hablando de una hostilidad norteamericana que nos demuestra algo. El interés de Estados Unidos desde finales del siglo XVIII de apoderarse de la isla de Cuba. Ese fue su gran empeño. ¿Cuándo lo van a cumplimentar? En 1898. Cuando ocurre la intervención militar. Como la intervención es un momento clave dentro de la guerra, yo quisiera detenerme en ella. Y miren allí, la intervención norteamericana en la guerra del 95 tuvo un marcado carácter imperialista. Yo tengo que dar los elementos que me van a demostrar esta idea. Yo tengo que demostrar que esa intervención fue de contenido imperialista. Ustedes conocen por la asignatura cultura política los cinco rasgos económicos del capitalismo cuando se transforma en imperialismo. Que Lenin los había argumentado muy bien y ustedes lo conocen a partir de allí. Y uno de los rasgos es el reparto territorial del mundo. El quinto rasgo económico en la formación del imperialismo. Y ahora se pone de práctica en esto. Ahora, ¿qué hechos de la propia intervención norteamericana yo puedo utilizar para demostrarlo? Vamos allí al esquema. Eso que estábamos conformando. Miren los cuatro elementos. Vamos a decir cuatro porque creo que la esencia está ahí. Pueden utilizar otro. En su libro tienen ocho. Yo les pongo los cuatro más representativos. La explosión del Mayne como pretexto. La resolución conjunta con sus características. Un documento que yo voy otra vez a retocar. Capitulación de Santiago de Cuba y el Tratado de París. Cuatro grandes acontecimientos que me van a demostrar el carácter imperialista. Pero sobre todo esos dos documentos. Resolución y Tratado de París. Y yo quisiera detenerme en ellos dos rápido. Vamos a la resolución conjunta. ¿Cómo ustedes la pueden trabajar? La resolución conjunta. Partiendo de... Son cuatro artículos. El documento cuando ustedes lo analizan son cuatro artículos. ¿Qué dicen los dos primeros? Que Estados Unidos no tiene intereses de apoderarse de Cuba. Que el objetivo de ellos es ayudar a los cubanos a terminar la guerra contra España. Si lo vemos así, entonces ellos están justificando la intervención. Ellos no van a meterse en Cuba para apoderarse de la isla. Ellos simplemente están para ayudar a los cubanos. Según esos dos artículos que están planteando. Sin embargo, vamos a ver el tercero y el cuarto que dicen. España tiene que terminar la guerra que libran contra los cubanos. El cuarto. Si no lo hacen, Estados Unidos se verá precisado a intervenir en esta contienda. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Está presionando a España. Está intentando que España termine la guerra para ellos complementar su objetivo. Recuerden que están aplicando la política de la fruta madura. Y entonces aquí lo demuestran. Por eso volvemos a pantalla. ¿Qué dice la segunda parte de la resolución? La declaración de guerra. Tiene que terminar la guerra. Si no lo hace, yo voy a intervenir. La presionaron. La cañonearon. Por lo tanto, tenemos que hacer ese análisis porque la resolución conjunta es un documento a caracterizar en la prueba. Pero tenemos el Tratado de París. Mírenlo allí. 10 de diciembre de 1898. Es el que cierra todo este ciclo que estamos analizando. Cuando yo hablo del Tratado de París, ¿qué es lo primero que yo digo? Vamos allí. Que este tratado tiene un carácter imperialista. ¿Por qué carácter imperialista? Ah, porque allí, miren la idea sectora. Cuba se convierte en una propiedad norteamericana. Si no vamos al contenido del documento, otra caracterización en la prueba. ¿Qué dice el Tratado de París en uno de sus artículos? España le cede a Estados Unidos todas las propiedades que le quedaban. La isla de Cuba, la isla de Puerto Rico, la Filipina, las Islas Mariana, las Islas Juan. Quiere decir que España le estaba cediendo, entre comillas, claro. Le estaba cediendo a Estados Unidos las pocas propiedades que ya le quedaban. O sea, se está dando un reparto de colonias. El ganador se llevó las colonias que tenía el vencedor. Las poquitas que le quedaban a España. Por lo tanto, si es un reparto de colonias por esta vía, estamos hablando de una guerra imperialista. Y Lenin en sus obras, en una de las obras que analiza el colonialismo, lo deja muy bien claro. Esta es la primera guerra imperialista del mundo. Esta intervención norteamericana en la contienda cubana. Sobre esto también podemos preguntar muchas cosas. Y hay ideas que ustedes pudieran tener en cuenta. Pero bueno, siempre que hablamos de ello, tenemos que hablar de la respuesta cubana. Porque ante cada una de estas actuaciones, distintas personalidades, distintos documentos van a condenar. Y vamos ahí a la respuesta. Miren cuántos documentos. Y una curiosidad. Los seis documentos que están en pantalla son cartas. Y cartas de grandes personalidades. ¿Qué les estoy proponiendo? Caracterizar cada una de esas cartas. Quizás las demás ruidos sean, primero, la carta de Céspedes a José Manuel Mestre. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién es este? Porque en el libro prácticamente no se aborda. Sin embargo, un estudio independiente del libro de texto sí aparece. Aparecen fragmentos de la carta. Incluso se pide una pregunta alrededor de aquellos fragmentos. Es una carta donde Céspedes le está alertando a este funcionario cubano que está en la emigración del peligro norteamericano. Del interés que tiene Estados Unidos de apoderarse de Cuba. No de ayudarla, sino de apoderarse de Cuba. Es una alerta que ya ha estado Céspedes haciéndole a este funcionario cubano representando a Cuba en el exterior. Volvemos allí. La carta de Céspedes a Charles Zurnes. Si ya está, la conocen mejor. Ya Céspedes, como presidente de la república, le envía una carta a este funcionario del Departamento de Relaciones Exteriores norteamericano. Donde es una carta que tiene tres líneas. Donde Céspedes condena a la política represiva española. Condena a la falsa neutralidad norteamericana. Pero además está diciendo que los cubanos empezaron una guerra y no van a culminarla hasta que no sean independientes. Es una carta que ya ha salido en pruebas de ingreso y que ustedes conocen muy bien. Volvemos a la pantalla. Vindicación de Cuba. Ahorita hablamos. Difamaron del cubano. Martí oye todas aquellas locuras. Y rápidamente va a defender la moral. Porque ahí tenemos que ver el concepto. ¿Qué significa la palabra vindicación? El verbo vindicar. ¿Qué significa defender la moral? Por lo tanto, ¿qué está diciendo Martí en este artículo? Vindicación de Cuba. Es una carta que Martí describe al director del periódico de Ebenin Post. Y entonces, ¿qué hizo el director? Que era muy amigo de Martí. Y publica la carta en forma de un artículo periodístico. Por eso hablamos de este famoso ensayo que fue una carta abierta de José Martí. Volvemos a pantalla. Una que ya sí conocemos bastante. Bueno, vamos a decirlo bastante porque está en el libro de texto con muchos detalles. La carta de José Martí al general mexicano Porfirio Díaz. Quizás para muchos sea un ruido en este momento. Ya yo en otros momentos lo he planteado. Pero tengan cuidado porque es increíble. A veces vamos al libro de texto, buscamos, leemos, vemos el facimir de una carta y no le prestamos atención y seguimos. Sin embargo, el libro viene hasta el facimir de esa carta. Viene el contenido en varios párrafos de lo que Blantí le plantea a este hombre. Porfirio Díaz era un gran amigo que Martí había tenido en su estancia en México en la década del 70. Porfirio Díaz desde el año 76 se convirtió en un dictador en el pueblo mexicano. Incluso duró muchos años hasta 1913 como dictador del pueblo mexicano. Y en esa estancia de presidente, de dictador, Martí le envió una carta a él pidiéndole primero un análisis de la realidad de América Latina y sobre todo alertándolo del peligro norteamericano. Incluso cuando ustedes van al libro que se plantea que esta carta es el antecedente de lo que después va a ser la carta a Manuel Mercado. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a trabajar. Es un contenido para caracterizar. Recuerden que casi todas estas cartas son para caracterizar. Volvemos. Carta inconclusa de Martí a Manuel Mercado. Esa sí la conocemos muy bien con todos sus detalles. Y la carta de Calipto García al general William Shaster, el general norteamericano que venía al frente de las fuerzas interventoras, que después que Calipto García con su ejército le prestó todo el apoyo militar para la entrada norteamericana, le prohibieron que entrara en Santiago de Cuba, argumentando de que era para evitar un derramamiento de sangre en la ciudad de Santiago. Pero Calipto se siente ofendido por todo aquello y al otro día, el día 17 de julio de ese año 98, redacta una carta que se le envía a este general, donde primero condena toda esa prepotencia norteamericana. Además, condena la forma en que actuó Estados Unidos de no invitar al ejército libertador a firmar la capilulación de Santiago de Cuba. Y sobre todo ratificando que los cubanos estaban en una guerra por la independencia. O sea, que desde ese punto de vista ustedes tienen que valorar cada uno de estos documentos. Sobre esta base, y volvemos a pantalla, ustedes pueden resumir. Observen que son seis cartas que ustedes pueden utilizar en todo este sentido. Quiere decir que esta es una segunda idea general. Vayan viendo cuántos detalles, cuántas aristas tenemos para trabajar. Por un lado, tenemos las luchas, sobre todo, iniciando la guerra por el logro de la unidad. Vimos los ejemplos, vimos cómo se rompe la unidad. Ahora estamos hablando de la hostilidad norteamericana. Ahora estamos hablando de la respuesta cubana. O sea, son aristas y cada una de estas aristas son preguntas para el examen de ingreso. Pero por favor, vamos a darle este orden. A la hora de estudiar, vamos a estudiarlo así, es más como. Pero viene la pregunta, bueno, se me quedan hechos de las guerras que no hemos tocado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos allá. Mira, no podemos olvidar, viene la recomendación que yo les hago rápido. No podemos olvidar de la guerra de los 10 años. Vamos allá. Van a aparecer varios acontecimientos. Van apareciendo ahí en pantalla. Observenlo. Hecho que ustedes conocen, pero cuidado, cada uno de ellos hay que saberlos caracterizar. Y en el último caso, bueno, ya hablamos de la protesta de Baraguá. Ustedes tienen que saber trabajar, sobre todo, la importancia histórica. Observen causas del estallido, el combate de Yara, el alzamiento en Demajagua, el combate de Tienda del Pino. Vuelvo a aclarar, todavía estudiantes dicen Pino de Baire. Eso se ha corregido. El combate, conocido como la primera carga del machete, se llama Tienda del Pino. El alzamiento en las clavellinas, la reunión de las minas, el alzamiento en San Gil. Recuerden que es el alzamiento que ocurre en el territorio villareño. Las principales campañas militares. Recuerden que hay ustedes, cuando hablan del ascenso en la guerra, van a hablar de la invasión a Guantánamo. Van a hablar de la campaña de Gómez en Camagüey. Van a hablar de la invasión de Gómez a las villas. El pacto del Sanjón y la protesta de Baraguá como dos momentos finales ya de la guerra de los 10 años. Quiere decir entonces que vamos a trabajar estos contenidos teniendo en cuenta cada una de estas líneas. Esa es la guerra de los 10 años hechos para caracterizar. Es una guerra que tiene toda una riqueza de acontecimientos, pero que tenemos que tener cuidado y tenemos que tener bien enfocado. Pero, ¿qué haríamos con la tregua? Esa es la guerra, ya se es generalizando la guerra. Pero vamos a la tregua, vamos a pantalla. En la tregua tenemos dos grandes momentos, ahí están. Principales transformaciones y esfuerzos armados. Yo les recomiendo que ejemplifiquen. Entonces, vamos a hablar de transformaciones, sobre todo cuando ustedes las clasifiquen. Recuerden la prueba del año antes pasado. Ahí estaban muy bien claras las preguntas. En una primera convocatoria salieron las transformaciones políticas. Y después en la segunda convocatoria salieron las transformaciones socioeconómicas. Porque se agrupan así. Pero ustedes ahora de forma general se les estudian todas las transformaciones económicas, sociales. Y cuidado, cuando hablamos de las transformaciones políticas, recuerden que son las reformas que España le concede a los cubanos una vez terminada la guerra de los 10 años. Entonces hay que trabajar desde ese punto de vista. Y ahí prioridad, les estoy diciendo con fuerza, los partidos políticos que nacieron en esa época, partidos que fueron autorizados por España. Y una de las condiciones del pacto del Sanjón era esa, se pueden fundar partidos políticos de cubanos, pero que cumplan los requisitos del sistema colonial, que no afecten el sistema colonial. Y que partidos nacen en la tregua, partido liberal autonomista, partido unión constitucional, dos partidos de la burguesía cubana, pero que corresponden a los propios intereses de la metrópoli. Y tienen que trabajarlos porque en el libro dan mucha información de estos partidos. Son partidos que demuestran el pluripartidismo cubano, pero además expresan el sentido de esos partidos a favor de la política española. O sea, venlo con este matiz. Esto creo que es una idea. Los esfuerzos armados, vamos a recordarlos nada más. Mírenlos allí. Esfuerzos armados durante la tregua. Esto es otra pregunta del ingreso que salió recientemente. Miren cuántos hechos ustedes conocen por el libro de texto. La protesta del Jarabo en 1879. La guerra chiquita, un hecho de una pregunta de 20 puntos ha sido varias veces, con todos sus detalles. La conspiración de la liga antillana. La llegada de varias expediciones entre esos años 84, 85. Por favor, los hechos son para caracterizar. La guerra chiquita decíamos que es una pregunta de 20 puntos. Pero la conspiración de la liga antillana es para caracterizar. Nosotros no. La protesta del Jarabo, un poco para mencionar el libro, no da explicaciones sobre ella. Ustedes la conocen. Ramón Liocadio Bonachea, que se opone al pacto del Sanjón en el año 79, antes de abandonar el país. Lo hace. Y esta protesta se conoce así en la historia como la protesta del Jarabo. Pero es un hecho que en el libro no se explica. Por lo tanto, es para mencionar igual que la llegada de distintas expediciones. Continuamos. Hay otros hechos que ustedes tienen que trabajar. Mírenlos ahí. Programa San Pedro Sula. Programa Revolucionario San Pedro Sula. A veces se lo decimos así al estudiante y decimos, ¿y qué es esto? Simplemente es el plan Gómez Maceo. Lo conocemos, pero en el libro se trabajan los dos nombres. Y ustedes tienen que tener cuidado ahí. No vaya a ser que la pregunta venga dirigida al Programa Revolucionario San Pedro Sula y ustedes no sepan a qué se están refiriendo. Es lo mismo que si estuviera preguntando el plan Gómez Maceo. Proyecto armado de Juan Fernández Ruz en el año 87, sobre todo el mérito que tiene de invitar a José Martí en este proyecto militar. Y la conspiración La Paz de Manganeso, donde participa Antonio Maceo como figura en principal. Miren cuántos esfuerzos armados hay a lo largo de la tregua. No hay grandes acontecimientos bélicos. El más importante era la Guerra Chiquita. Y miren el nombre que se le da, por la extensión y por el tiempo. Y por todo lo que ahí ocurrió dentro de la Guerra Chiquita. Pero, ¿qué es lo más importante de este periodo? Y es lo que yo quiero referirme ahora. Vamos allí. La labor de José Martí. Martí preparando la guerra revolucionaria. La llamada guerra necesaria, como él la denominó. Porque era el reinicio de nuestras luchas por la independencia. Cuando ustedes hagan este análisis de José Martí, creo que es la pregunta, diríamos casi oficial, que más ha salido en un examen de ingreso. La labor político revolucionaria de Martí preparando la guerra. Ahí están los tres elementos que ustedes no pueden olvidar cuando hablen de José Martí. Los principales discursos que tienen que ver con la preparación de la guerra. Recuerden que hay discursos que son importantes. Lecturas de Steve Hall, los conmemorativos por el 10 de octubre, con todos y para el bien de todos, los pinos nuevos, que son discursos que están en el resumen, que están en el libro. La creación del PRC. Una pregunta de 20 puntos. Es el logro más importante de Martí en esta preparación de la guerra. Y el periódico Patria, que a veces no tenemos en cuenta el periódico Patria. Miren, yo les voy a poner un estudio independiente rápido para que ustedes le profundicen. Mírenlo allí. Los voy a proponer porque sé que a veces no le damos la importancia que lleva. Miren lo que dice la orden. Argumenta con tres elementos las siguientes afirmaciones. Observen. ¿Cuál es la primera? El periódico Patria fue un soldado más de la guerra. Yo tengo que argumentar. No es dar una idea, una caracterización. Yo tengo que decir por qué Martí considera al periódico como un soldado. Claro, un soldado en las ideas. Yo tengo que hablar del objetivo del periódico, por qué lo fundó, qué ideas, qué trabajo, cuáles líneas tiene este periódico. Cómo Martí retoma la historia de Cuba, sobre todo la historia de la guerra de los 10 años, las grandes personalidades que en ellas participan, sobre todo la condena al anexionismo, la condena a la política yanqui y sobre todas las cosas, la línea a seguir en la preparación de la guerra. Es un periódico que tiene muchas aristas. Recuerden que a partir del periódico se publica toda la vida del Partido Revolucionario Cubano después. Y la otra idea, el PRC es el logro más importante de José Martí en la preparación de la guerra necesaria. Creo que estas dos ideas los van a ayudar mucho a ustedes a trabajar, porque son ideas que tienen que ver directamente con la labor de Martí preparando la llamada guerra necesaria. Son elementos que cuando ustedes trabajen, lógicamente les van a ser muy útil en todo ello. Pero eso es la tregua fecunda. Nos queda la guerra del 95. Claro, una parte, ya vimos la intervención. Vamos a una parte de la guerra, detalles que nos van quedando. Vamos a esa guerra del 95. Mírenlo allí, que no podemos olvidar de la guerra del 95. Mírenlo allí. Miren cuántos hechos, igual que hicimos con la guerra de los 10 años. 24 de febrero, las expediciones, la yaya, la reconcentración de Güeller, campañas militares, gobierno autonómico, la asamblea de Santa Cruz y la comparación de la guerra. Me quiero detener primero en el gobierno autonómico y después en la asamblea de Santa Cruz, porque a veces vamos al libro, nos concentramos en los hechos más importantes, sin embargo, cuando vamos a trabajar y viene una caracterización y nos preguntan, con dos elementos, la implantación en Cuba del gobierno autonómico. A esa hora decimos, bueno, ¿y qué cosa es esto? ¿De dónde salió? En el libro se explica. Recuerden que la reconcentración de Güeller, que se pensó que iba a ser efectiva, tuvo fatales consecuencias para Cuba, pero no detuvo la guerra en ningún momento. Y España se percata cuando va terminando el año 97, que la política esta sangrienta de Güeller no resuelve el problema. ¿Qué decide España? ¿Vamos a concederle algunas reformas a los cubanos? Una de ellas que siempre había sido pedida era la autonomía. Un gobierno donde el gobernador fuera español, pero los miembros de ese gobierno fueran cubanos seleccionados. Eso lo pedían los reformistas en todas sus generaciones. Por lo tanto, ahora España trata de darle esa concesión a los cubanos. Y el primero de enero de 1898 sustituyen a Valeriano Güeller por Ramón Blanco y viene el gobierno autonómico con estas particularidades. ¿Cuál es la reacción del ejército libertador? Lógicamente no aceptar aquello. ¿Cuál es la reacción de los Estados Unidos? Que en un inicio apoyó la reconcentración, no aceptar tampoco a ese gobierno de autonomía. Por lo tanto, fracasó. Pero ustedes tienen en el libro varias informaciones y por lo menos en un caracterizarle puede aparecer el gobierno autonómico de Ramón Blanco. Pero hay que buscarlo en el libro porque si no lo estudiamos, no lo conocemos. Lo mismo ocurre con la asamblea de Santa Cruz del Sur. Pónganse a analizar cuántas asambleas hubo a lo largo de las guerras por independencia. Todo el mundo dice tres. Guaymaro, Jimaguayú y la Yaya. No, durante nuestra guerra hubo cuatro asambleas. Ah, las tres primeras son las más reconocidas, son las de mayor fuerza porque son a lo largo de un periodo, crean condiciones. Ya la Yaya, ustedes saben las particularidades que tuvo la Yaya. Hay un retroceso en cuanto a la forma de gobierno. Pero viene el año 98. La Yaya tenía un artículo que decía que al pasar un tiempo, si la guerra no ha terminado o las condiciones han variado, hay que volverse a reunir. La guerra terminó y entonces en noviembre del 98 los cubanos vuelven a reunirse en Camagüey. Porque es una curiosidad, las cuatro asambleas de la guerra fueron en Camagüey. Guaymaro, Jimaguayú, la Yaya y ahora Santa Cruz todas pertenecen al territorio camagüeyano. Las cuatro asambleas de la guerra fueron en ese territorio. Santa Cruz, una asamblea muy breve, es para caracterizar. Porque Santa Cruz mantiene las líneas de la asamblea de la Yaya, mantiene el gobierno, en ella participan figuras importantes y sobre todo se crea una comisión que es la que va a viajar después a los Estados Unidos buscando el apoyo norteamericano, donde va Calipto García al frente de esa expedición. Y entonces se crean las condiciones necesarias para este trabajo. Recuerden que después los miembros de la asamblea de Santa Cruz se trasladan para La Habana, iniciándose el gobierno de la ocupación militar, y qué nombre recibe esa asamblea de Santa Cruz cuando se traslada para La Habana, asamblea del cerro. Sin embargo, cuando entremos en el otro tema, vamos a hablar de la asamblea del cerro y no sabemos de dónde salió la asamblea del cerro. Ah, porque en la guerra no hablamos de la asamblea de Santa Cruz del Sur. Y en el libro sí está la asamblea, por lo tanto hay que saberla caracterizar. Queríamos detenernos en este detalle porque sé que siempre pasan estos problemas cuando ustedes van a trabajar el contenido. Esa es la guerra del 95 con todos sus detalles. Pero quisiéramos ver algunos estudios independientes que yo les quiero orientar. Miren este esquema que les voy a plantear rápido. Guerra de los 10 años, los esfuerzos armados durante la guerra, la tregua fecunda y ahora la guerra del 95. Es una línea ascendente, continuidad y superioridad del proceso revolucionario cubano. Por lo tanto, cuando hablamos en esta situación, podemos hacer esta pregunta partiendo de ese esquema que vimos. La guerra del 95 al tiempo que da continuidad al proceso iniciado en el 68 es portadora de elementos que la convierten en una etapa superior de lucha. Esto es una pregunta del ingreso, tomada textualmente del ingreso. Explica el planteamiento anterior. Puede aparecer una duda. Ustedes me pueden, se pueden preguntar. Bueno, usted me dijo al principio de que hay que regirse por la cantidad de elementos que me dé una pregunta. Pero aquí yo no estoy dando cantidad de elementos. Una explicación de ese contenido. ¿Qué hago en este caso? ¿Cuántos elementos? En historia hay una línea. Ustedes saben que el mínimo de elementos cuando no se te dan son tres. Porque siempre las claves se hacen a partir de tres elementos. En este caso, como dice en una explicación, yo no puedo tener menos de tres elementos. A partir de tres puedo utilizar tres, cuatro, cinco, no exagerar tampoco. Porque aquí no te están dando la cantidad de elementos. Pero yo tengo que tener la idea de que en historia, a partir de tres elementos, es la validez de las claves que se hacen. Y esta es una pregunta que me lleva a este análisis con relación a la guerra. Hay otra cosa que quisiéramos trabajar o por lo menos recordar. Más que trabajar, recordar. Los programas de lucha. A lo largo de la guerra hay dos programas de lucha que ustedes tienen que conocer muy bien. Mírenlos allí. 10 de octubre de 1868. Céspede da a conocer en el lanzamiento en Demajagua un gran documento. Ahí está. Manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba. Quizás alguien diga, bueno, eso yo no lo conozco. ¿Es lo mismo el manifiesto del 10 de octubre? Lo que ese es el nombre original. Cuando usted va al documento, no dice manifiesto del 10 de octubre. Ese es con el nombre que se conoce en la historia. Porque cuando Céspedes redacta el documento y se lo da a conocer a sus esclavos recién liberados, ¿con qué nombre Céspedes redactó aquel documento? Con manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba. Y en una prueba de ingreso le pueden aparecer cualquiera de los dos elementos. Y bueno, el otro documento que ustedes conocen, bueno, 25 de marzo del 95, el manifiesto de Monte Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de programas de lucha que en ellos hay una idea rectora. Y miren la idea rectora al bajo. Son declaraciones de independencia. Son los dos documentos que me están diciendo que en uno se inició una guerra por la independencia y que Cuba se ha lanzado a resolver los grandes problemas con la metrópoli. Y en el otro se está diciendo que se ha reiniciado la lucha para seguir resolviendo ese gran problema con la metrópoli. Y por lo tanto, estamos hablando de documentos que tienen que ver directamente con ellos. Por lo tanto, estamos hablando de un contenido que tiene que ver con estas actividades. Pudiera venir otra idea, las personalidades. Creo que no nos vamos a meter directamente hoy en las personalidades. Ya hemos ido mencionando nombres. De todas maneras, la última clase de este encuentro, en la clase número 6, se la vamos a dedicar específicamente a las personalidades históricas. Por la importancia que tiene, porque son 34 personalidades las que ustedes tienen que conocer para valorar o para caracterizar. Y no todas en el libro de texto tienen la misma profundidad. No todas constituyen, diríamos nosotros, el eje fundamental de un periodo. Se han seleccionado 34 personalidades que van a responder a algunos objetivos, a algunos intereses de etapas históricas. Pero hay algunas que nosotros le decimos figuras clásicas y otras figuras menos conocidas. El tratamiento, por favor, se la vamos a dar a esas figuras que menos tratamiento le hemos dado, menos conocimiento tenemos. Porque no se me olvida la experiencia de la guerra. En una guerra sale una pregunta que había que caracterizar con dos elementos a Francisco Vicente Aguilera. Por favor, hasta profesores se asustaron porque no esperaban que esta personalidad histórica estuviera en una prueba de ingreso. Pero si está en el libro y al final del libro hay 34 valoraciones de personalidades, que son las que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, por eso ahora no me quiero meter en esta temática del capítulo 2, en las personalidades. Vamos a dejarlas para ese momento en que vamos a trabajar a esas 34 personalidades, cómo dar el tratamiento, qué hacer con ellas, los tipos de valoración que existen. Creo que sobre esto vamos a redundar. Este es el capítulo 2, con todos sus detalles. Vean que es un capítulo muy extenso, pero creo que no es problemático, no es difícil para estudiar. Yo los voy a invitar entonces para entonces en la otra clase que vamos a trabajar. Vamos a trabajar el capítulo 3 y 4, vamos a trabajar la neocolonia completa, porque ahí sí hay que detenerse en muchos aspectos que para ustedes son importantes. Sin más, entonces nos despedimos y nos vemos en la próxima clase.